El incremento en el número de emergencias atendidas durante la temporada vacacional llevó a que el Banco de Sangre de Cruz Roja Salvadoreña quedara en reserva. La necesidad más grande que tenemos es que durante la vacación nos terminamos la reserva de plaquetas. Amanecimos con cero este día y necesitamos cada día tener una reserva para poder responder a las necesidades de los pacientes. Más que todo en estos días que ha habido algunos pacientes con dengue y algunos con leucemia que están necesitando estas plaquetas, este componente que es muy importante. También se nos terminó la reserva de los glóbulos rojos empacados del grupo ORH negativo y ha habido una reducción considerable, por eso es la necesidad. Para abastecerse del recurso, la institución tiene previsto realizar una serie de actividades en los próximos días y motivar a la ciudadanía a acercarse y colaborar con esta noble causa. Las empresas, la empresa privada como también instituciones de gobierno, colegios, universidades, iglesias y diferentes clubes juveniles que nos ayudan. También algunos colegios nos colaboran con lo que es la donación de sangre. ¿Por qué es bien importante? Debido a que ya pasamos estas vacaciones y se necesita, es muy necesario este líquido. Sabemos que es un líquido vital, por lo tanto nosotros salimos casi todos los días, estamos fuera haciendo campañas, diferentes jornadas en diferentes lugares. Y como de ayudar se trata también nosotros, decidimos donar. Entonces, son cosas que motivan más, ya debido a que no existe una cultura de donación acá en el país, por lo tanto nosotros tenemos que hacer eso. También aprovecharon para despejar algunos mitos sobre la donación. A los mitos que si comen más se van a engordar más, no es porque donen que se van a engordar o que se van a debilitar. Algunas personas incluso piensan que van a quedar virilmente más débiles. Entonces, los donantes que lo han hecho, como ustedes, son los mejores testigos, que no les pasa nada. Al contrario, al donar sangre, la médula ósea se está estimulando y ayuda a producir más glóbulos rojos de mejor cantidad y calidad. Si usted desea salvar más vidas, puede acercarse al centro de sangre ubicado sobre la 17 calle Poniente y avenida Henry Duman. Sus horarios de atención de lunes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m. Y los días sábados hasta las 12 del mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!